¡Basta de complicaciones! Por si todavía no sabes qué vas a cocinar hoy, quédate a ver este video. Y primero que nada, ya saben que empezamos a calentar aquí nuestra cazuelita. Vamos a hacer un arrocito blanco, que no hay nada que me relaje a mí más en esta vida que hacer un delicioso arroz blanco. No sé, me gusta mucho, aparte de que me gusta más el sabor, también me gusta más hacer el arroz blanco que el rojo. No sé, ustedes comentenme, ¿ustedes cuáles les gusta más? Y eso sí, siento que, por ejemplo, el arroz rojo va con más cosas. O sea, como que el arroz rojo, ahora sí que es el arroz de todos los moles y los guisados habidos y por haber. Y el arroz blanco a veces como que no se antoja con todo. Pero, pues, está bien delicioso también, aparte de que es mucho más sencillo, no me van a dejar mentir. Y vamos a agregarle verdurita, porque ya saben que el arroz blanco de por sí como que está, no quiero decir simplón, no quiero decir que es simplón, pero pues sí. Entonces, vamos a agregarle siempre verduritas al arroz blanco, sí o sí, debe de llevar por lo menos unos granitos de elote. Ya después de haberlo dorado ahí un ratito, vamos a agregar ajo y cebolla bien picaditos. Recuerden que este hay que ponerle aquí el ajo y la cebolla porque necesita saborcito y este no lleva nada, una salsita, un caldillo. Entonces, todo debe de ir aquí. Ahí vamos a empezar a dorarlo. Ya saben que también no debe de quedar muy doradito porque se supone que es arroz blanco. Entonces, ya no nos quedaría blanco. Entonces, vamos a tenerle paciencia. Aquí ya nada más un ratillo. Y como les digo, ahora sí, hicimos una taza de arroz, entonces corresponden dos de agua. Vamos a ponerle la primera, la primera tacita de agua. Ahí está. Vamos a integrar todo y vamos a agregarle su respectiva sal. Aquí, a mí me gusta luego ponerle, este, si es que siempre tengo, este, casi siempre tengo hierbitas secas. Ya sea, ya sabes, el lepasote, cilantro, todo eso me gusta guardarlo y, por ejemplo, para las sopas, los arroz, siempre lo pongo aquí las hierbitas. Es un parísimo. Ahora sí, ya dejamos que hirvió y ahora hay que probarlo porque a ver, a lo mejor le faltó sal o yo qué sé. Entonces, ahí está perfecto. Ahora sí, vamos a bajar el fuego al mínimo, tapamos y este ya, miren, ya de por sí ya no nos da lata, ahorita mucho menos. Ya nada más hay que esperarnos ahí un ratito. Mientras, miren, vamos a hacer unas tortitas de pollo que estas a mí me encantan. Fíjense que cuando era niña como que no me gustaban mucho, mi mamá las hacía mucho y a mí no me gustaban. Pero ya les agarré cariño y sobre todo porque son bien fáciles. Ahí tenía mi pollito ya desmenuzado y ya nada más vamos a agregarle huevo. Este sí dependiendo de cómo las quieras tú, si quieres que sea más huevo o quieres que sea más pollo. Y ahí también vamos a darle su toquecito de sal porque también necesita su saborcito aquí. Ahora sí vamos a empezar a revolver poco a poco. Ahí están. Estas son bien fáciles. Y estas las puedes acompañar con caldillo ya sea de salsita verde, una salsita roja. Incluso puedes hacer un caldillo de guajillo y también quedan bien deliciosas. Ahorita yo las voy a hacer así sin caldillo porque, pues aparte de que ya ando a las carreras, se me antojaron así solitas hoy. Y yo tenía una salsita ahí picante que había hecho ahora para el fin de semana. Me preparé unos taquitos. Entonces dije, pues con esa salsita. Y miren, ahí está. Ahí está. Ya nada más es cuestión de sacar el poderoso, el sartén. Ahí está. Vamos a esperar a que se caliente. Y vamos a agregar tantito aceite. Hay que aprovechar cuando los sartenes son de teflón. Y hay que agregar poquito aceite. No pasa nada, no se nos va a pegar. Entonces, aquí ya nada más agregué tantito aceite. Y de una vez me voy preparando con la palita. Vamos a esperar a que se caliente bien. Porque mientras menos caliente esté, más grasa absorben las tortitas. ¿Ok? Entonces aquí ya nos esperamos. Y con una cuchara de estas de las normales con las que te echas tu pozolazo. Ahí vamos haciendo las tortitas. Miren, qué bonitas. Por eso no me gusta ponerle tanto huevo. Para que no se nos desbaraten todas ahí. ¿Ya vieron? De hecho, estas tortitas a mí también me encantan. Hago unas con espinacas y quesillo. Ay, no, hombre. También esas saben deliciosas. Ahí está. Ahora sí vamos a ir formando las tortitas aquí en el sartencito. Y como les digo, miren, así, así bien rápido ya tienes. Y quedan bien ricas. Y te las puedes poner, te las puedes comer como almuerzo, como comida, como cena, como lo que tú quieras. Aparte, acompañada del arrocito blanco, ya la hiciste, ya la hiciste. Ya tienes, ya tienes menú para hoy. Ahora ya nada más es cuestión de estarlas moviendo y estar haciendo más. Una me salió bien chiquita y esa es la que se la voy a aprovechar para dársela a mi hija. Ahí está. Ya ves que les llama más la atención. Sí, la comida está pequeñita. Aquí vamos a revisar el arroz, miren. Ay, no, como que siento que me voy a esperar otro ratito. No sé. Siento, siento yo. Porque todavía se ve que, miren, en el fondo, así se debe de ver. Ya sin nada, nada de líquido. Ahora sí, le apagamos y hay que dejarlo ahí reposar. Acuérdense que el arroz se deja reposar para que quede así. Miren, nada más. Ahora sí, el menú completo, delicioso y súper rendidor. ¡Gracias!